¡Gracias! Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de la cosa Como una puerta ancha de estrés y hace tu forma de ser El pájaro de la blanca vuela alto a tu nivel Quiero contarte, niña, todo como lo vi ayer No puedo más, no puedo más No puedo más y no puedo más Si o no, si o no Vuela la puerta, vuela la puerta Se abre la estrella según tu forma de ser Quiero contarte Fue como un sueño medio profundo y nuestro Todo se aportaba con la alegría de ser No puedo más No puedo más No puedo más y 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 no puedo más Abre la puerta niña, que el día va a comenzar Se marchan todos los sueños, que pena da despertar Por la mañana amanece, la vida y una ilusión Deseos que se retuercen, muy dentro del corazón Soñaba que te quería, soñaba que era verdad Que los luceros tenían misterio para soñar Hay una fuente niña, que la llaman del amor Donde bailan los luceros, y la luna con el sol Abre la puerta niña Y darle paso a la luz Mira que destello tiene, esa nube con el sol Por la mañana amanece, la vida y una ilusión Deseos que se retuercen, muy dentro del corazón Hay una fuente niña, que la llaman del amor Donde bailan los luceros, y la luna con el sol Donde bailan los luceros, y la luna con el sol Donde bailan los luceros, y la luna con el sol Llegaran los luceros, y la Lisa y la ranca Llegaran los luceros, y la luz Donde bailan los luconos casi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!